En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con un bloqueo de más de tres horas en la carretera Morelia-Pazcuaro, estudiantes de las normales oficiales de Michoacán manifestaron su enojo porque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal les impidieron llegar a Morelia a manifestarse a bordo de ocho autobuses secuestrados por ellos mismos. Estamos hablando de aproximadamente unas tres horas, tres, cuatro horas, porque sí tuvimos que montar por tránsito del estado un filtro de desviación de tráfico a la altura de Changari para que todos salieran por el área de Quiroga. La tensión comenzó a las 12.30 del día, cuando los normalistas intentaron cruzar el filtro que habían instalado las fuerzas policiales en la comunidad de Noriega sobre la carretera Morelia-Pazcuaro. Durante dos horas, autoridades estatales intentaron convencer a los normalistas que entregaran las unidades en un diálogo que estuvo a punto de derivar en el enfrentamiento, ya que los estudiantes armados con palos y piedras se ubicaron a 20 metros de los policías para retarlos. A las 14.30 horas, tras dialogar con enviados de la Secretaría de Gobierno, el contingente estudiantil decidió entregar los autobuses que tuvieron en su poder durante tres días, pero con la condición de hacerlo cerca de la normal de Tiripetío. Hasta las 15.30 horas, los normalistas entregaron los vehículos que tenían en su poder y desbloquearon la carretera. Uno de los estudiantes con el rostro cubierto se acercó a reporteros para denunciar la presunta infiltración de grupos ajenos a los normalistas para provocar al gobierno. No queremos presencia de grupos paramilitarios que puedan provocar a las fuerzas represoras y así justificar una matanza de los estudiantes. Eso se lo hacemos. A mis espaldas se encuentran cientos de elementos de la policía estatal y algunos federales que también apoyaron en la entrega de lo que son ocho autobuses que los normalistas y tuvieron todo este jueves para entregar. Tuvieron también cerrada la circulación de la carretera Morelia-Páscuaro durante más de cuatro horas. Son exactamente las tres y media de la tarde. Hace unos minutos acaban de reabrir la circulación. A las 2.30 horas, los elementos policíacos habían recuperado un autobús de la línea Paraíso que había sido secuestrado por más de 50 normalistas a la altura de Shangari en Morelia cuando se dirigía con pasaje a Tacambaró. Que les pare en el alto, yo pienso, que hagan lo que tienen que hacer. Sí, que nos dejen trabajar porque es feo que nosotros la gente, el pasaje viene con nosotros y nosotros es la responsabilidad, nosotros la gente que transportamos. Entonces la gente cuando la bajan, directamente se va contra nosotros. La Policía Estatal Preventiva, Ministerial y Federal trabajan en forma coordinada en carreteras del Estado para evitar que continúe el secuestro de autobuses por parte de estudiantes y prevenir también bloqueos en carreteras y calles de la capital michoacana. En la zona de la meseta Purépecha, estudiantes de la normal de Cherán mantienen retenidos 18 autobuses y unidades comerciales que permanecen bajo resguardo de habitantes de la comunidad indígena de Turícuaro, municipio de Nahuatzén. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.